Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas, una vez más como siempre, a vuestro rincón informativo, al momento donde te informas, aprendes, sabes, bueno, un poquito de todo relacionado como siempre con el mundo Barça, que es nuestro mundo. Hoy partidazo con Argentina, partidazo soberbio en el que Argentina se juega al cuello con Croacia y Croacia con Argentina. Vamos a ver qué sale de ahí, pero antes de eso hemos de comentar, como siempre, un poquito de lo que dijo ayer Luis de la Fuente, dos cositas también de Luis Enrique y algún que otro tema de mercado en clave blaurana. Ah, y por cierto, nuevo patrocinador para el Barça, más ingresos para el club, así que nada, dale like, suscríbete, porque esto empieza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas, en esta nueva entrega de nuevo vídeo de las Más que Noticias. Hoy a las 8, Argentina-Croacia, Croacia-Argentina, llamadlo como queráis, partidazo de esas semifinales del Mundial, estaremos pendientes, haremos algo seguro cuando termine, a ver cómo le va a Messi hoy contra Modric, un duelo difícil el de Argentina, porque Croacia es un equipo duro de roer, pero la Luis Celeste viene como un tiro. Toda mi suerte para los argentinos, ya lo sabéis, como siempre os digo, para mí es un honor apoyar a Argentina una vez ya nuestra selección está fuera, siempre donde haya más culés, o sea que también deseo que le vaya bien a Francia, no sería mala final esa, no sería mala final. Bueno, ayer habló Luis de la Fuente y también lo hizo Luis Enrique, Luis Enrique con Ibai, bueno, un poco más en temas de charla, como si fueran amigos, comentando un poco la actualidad, más que una entrevista, porque ya sabéis que Ibai no hace preguntas puñeteras, ni busca titulares, así que fue una charla bastante jovial, bastante tranquila, en la que se vio Luis Enrique muy distendido, y con muchas ganas de entrenar a un club, ya lo dejó entrever. Por contra, Luis de la Fuente visitó los medios cavernarios, los medios que le han puesto, junto con su carácter y con su talante y su talento, que también lo tendrá, en la silla, en la poltrona, y ahora pues tiene que hacer lo que tiene que hacer un buen seleccionador de la familia, digamos, de la federación, ¿no? Bueno, recorrer todos los medios, la cope, el partidazo, el larguero, el otro, el de la moto, la ser, el chiringuito, el otro, y ir dando pues capotes y golpecitos en la espalda a todo el mundo. Luis de la Fuente dejó bastante claro que no es streamer, que no va a ser las redes sociales y que única y exclusivamente va a hablar a través de la prensa, y también dejó bastante claro que su opinión es una, pero que si a Paco González, por ejemplo, no le gusta, pues que la cambia rápidamente. Y me refiero a un extracto de vídeo que no puedo poner aquí, que lo podéis encontrar en mi Twitter, si queréis, donde Luis de la Fuente claramente es preguntado por el tema de la equipación. Ya sabéis que se montó un circo en estas radios porque Luis Enrique, pues dijo, oye, pues prefiero jugar entero de rojo, si no van a cambiar el color del pantalón, prefiero jugar de rojo entero. Y todo el mundo, ¡ah! Hace lo que quiere, ya sabéis, las tonterías de la caverna mediática, y bueno, pues a lo que Luis de la Fuente ayer fue preguntado y le dijeron, bueno, claro, es que esto es un tema peliagudo, ten cuidado, Luis de la Fuente, ten cuidado. Y Luis de la Fuente no sabía ni dónde meterse, dijo que a él la roja siempre le había parecido roja, pero que él había jugado con pantalón azul, digamos que no se quería mojar, y Juanma Castaño, que se las sabe todas, le dijo, bueno, la pregunta es de Paco González, ya sabéis quién es Paco González, y dijo, ah, si es de Paco González la pregunta, pues lo que diga Paco González, lo que diga Paco González. En fin, para aquellos a todos que me dijeron, no, no es un títere tal, bueno, veremos a ver, veremos a ver si no es un títere, un tipo que tiene mucho trabajo, lo que queráis, tal cual, pero que ha sido impuesto y puesto y reforzado, evidentemente por la Federación de Fútbol y la prensa afín, repito, y la prensa afín. Albert Luque, ex Chiringuito, Michel Salgado, ex Real Madrid, entre otros, bueno, están ahí todos, ya tienen lo que querían, su patio, su corrito, ya harán ahí sus tonterías, sus cositas, y ya pues podrán empezar a hacer sus convocatorias y sus cosas que a todo el mundo le guste, y sobre todo que a los madridistas le guste, que es lo único que parece que quieran. El Barça ha presentado hoy un sponsor, un nuevo sponsor oficial, un nuevo sponsor, un acuerdo que trae a White Beat como nuevo patrocinador oficial del Barça, se ha concretado formalmente hoy una alianza como nuevo patrocinador oficial del Club La Urana para las próximas tres campañas. White Beat es un, digamos, una plataforma de intercambio, creo, de criptomonedas, de las más importantes, si no es la más importante, de Europa, no sé yo si es el buen momento ahora para meterse en criptomonedas, historias de estas, con todo lo que está pasando ahora, que está la cosa, que parece las olas del mar. Pero bueno, el objetivo está claro, y es que el objetivo de esta compañía ucraniana era hacerse con la manga de la camiseta del primer equipo del Barça, después de que Beko, recordad que teníamos Beko antes, dejara de anunciarse a mediados de 2021, sin embargo, a pesar de que obtuvo el visto bueno del departamento de marca del club, no hubo ningún acuerdo, porque desde los despachos no estaban del todo claros con el tema de las criptomonedas y este tipo de mercado. Finalmente, una vez resuelto todos estos flecos y las divergencias de opinión en la directiva, pues se ha hecho oficial hoy, y pues White Beat se convertirá en partner del club en la categoría de Cryptocurrency Exchange. Antes de seguir con el vídeo, déjame que te recomiende uno de los patrocinadores, amigos, que tenemos en este canal. Es NordVPN, y si no sabes lo que es una VPN, pues mira, pues muy fácil. Es una red segura, una red inalámbrica de internet de conexión totalmente segura, que sirve y que te ayuda a conectarte a cualquier sitio del mundo para hacer lo que te dé la real gana. Por ejemplo, que te gusta mucho viajar, que fíjate, te has ido al Mundial y te has ido a Qatar, y quieres ver tu serie, una serie que ves en un canal que solo dan en España, pues te conectas a la red, a NordVPN, y de manera totalmente segura, pues lo puedes ver. Que estás en España, que además de ser un fanático del fútbol, del Barça, oye, se va a una gira a Estados Unidos, y solo lo dan en un canal de Estados Unidos. Pues para no conectarte en estos servidores un poco raros y que te metan de todo, que hay muchos que tienen bastante malware, pues te conectas a NordVPN y lo ves también. Oye, Adri, es que a mí lo que me gusta es también ver la NBA por las noches, la madrugada, me gusta rellenarla con un poquito de básquet, y es que últimamente los partidos solo lo dan en canales americanos, y así también aprendo algo de inglés. Bueno, pues te conectas a NordVPN de manera totalmente segura, y te adentras en ese mundo de conocimiento del idioma, y además también, pues de la NBA. Como os digo, yo lo he utilizado a lo mejor para ver algún tipo de gira americana o alguna historia. Sí, pero muchos de los que nos seguís, que sois bastantes de fuera, lo podéis utilizar para ver todos esos canales donde a veces os contamos nosotros que están pasando las cosas. Oye, es que presentan a Lewandowski en Barça TV, y aquí en México, en Cancún, en Costa Rica, no puedo verlo. Sí lo puedes ver. Te tienes que conectar única y exclusivamente a NordVPN. Resumiendo, que con NordVPN puedes ver lo que te dé la gana, partidos de la Premier, series de otros sitios, estés donde estés de manera segura, fácil y sencilla. Y ahora muchos me dirán, Adri, es que hay que pagar. Bueno, es que para que estés seguro has de pagar, pero, un momento, porque te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Como decía aquel, en el link de la descripción te descargas NordVPN y te harán una oferta especial, única y exclusivamente para ti, que te lo vayas a descargar. Y además, gracias a más que pelotas, tendrás un mes de garantía en el que, si no estás de acuerdo con algo o no te acaba de gustar, pues te devuelven tu dinero. ¿Qué más quieres? NordVPN. Bien, seguro, fácil y sencillo. Bueno, se está preparando y está prevista ya en el calendario una nueva reunión clave, una cumbre en el Barça, antes del comienzo del mercado invernal. El Barça quiere empezar ya a trazar los preparativos o las líneas a seguir en este mercado de fichajes invernal, sabiendo y teniendo claro que, de momento, no se podría fichar. Pero bueno, lo digo para todos aquellos de la cantinela que vienen aquí a decir, no podéis fichar, no podéis fichar. Os habéis pasado todo el verano diciendo lo mismo y tenemos aquí a Lewandowski, a Rafinha y a Koundé. Dejad de hacer el ridículo, por vuestro bien solamente. Y es que el Barça, a pesar de que tiene muchas trabas para fichar, está totalmente seguro que va a poder resolverlas y por eso, y para eso, hay que tomar muchas decisiones claves de cara al futuro inmediato del club y de la plantilla. ¿Qué se va a trazar? Bueno, pues se va a trazar, entre otras muchas cosas, las salidas que podrán convertirse en entradas. Las entradas de cara también a cerrar algún tipo de acuerdo que se pueda cerrar ya con algún futbolista que quede libre para de cara, digamos, al verano que viene. Una reunión que se ha producido hoy, una pequeña reunión, donde, como digo, se ha dejado bastante claro pues todo lo que va a tener que ir sucediendo en las próximas reuniones. Paso a paso y sin perder un poco el rumbo y el oremos de la situación económica, pero, evidentemente, conocer qué quiere el técnico, conocer qué quiere la Secretaría Técnica y también conocer qué quiere el director general de fútbol, Mateo Alemán. Encuentro en el que, como siempre, han existido pues el propio Mateo Alemán, director de fútbol, Rafa Juste, vicepresidente deportivo, y Enric Masip, asesor de presidencia y adscrito al área deportiva. Muchas carpetas sobre la mesa, ya os digo, podríamos estar aquí hablando de 50.500, pero ya sabéis que yo me centro un poco en las que son o entiendo que la información es verídica que puedo contrastar, en la que no, sinceramente, pues no hablo y punto. Sobre la mesa, que también se ha debatido, pues se ha debatido sobre todo, por ejemplo, sobre el rol de Héctor Villarín, que va a pasar con él, sobre Franky, que sí también, sobre otros nombres que ahora hablaremos, y bueno, sobre todo, para mí, tema pilar, qué va a pasar con Memphis Depay. Sabéis que Países Bajos ha caído, tiene ofertas, pero quiere salir gratis. Así que el puntal y el principal, digamos, objetivo del Barça a día de hoy es recoger dinero por una venta de Memphis Depay, o que se quede aquí siendo suplente, ya os lo conté. En esta cumbre también se ha tenido que hablar de Pablo Torre, porque a pesar de que, bueno, el Barça está contento con el fichaje, el futbolista parece estar contento también en el Barça, y aseguran que tiene molestias, y que por eso no va con el B. Yo lo siento mucho, yo no llamo mentirosos a nadie, pero me llama mucho la atención que cada vez que Pablo Torre, por lo que sea, tenga que bajar al B, le duele el tobillo, o tiene un no sé qué en el hombro, o la muñeca no sé cuánto. Es curioso cuanto menos, y casualidades así pocas, o sea, ha jugado 20 minutos con el Barça B desde su fichaje. 20 minutos. Cada vez que Xavi le ha dicho, oye, debería bajar, uf, es que la ingle, uf, es que aquí el adductor, vamos. Y por eso se ha tratado el tema, porque al parecer su representante maneja tres ofertas de tres clubes de primera división, en los que, bueno, pues se pide la cesión, en algunos también algún tipo de cesión con opción a compra, y ante tantas propuestas que su representante dice que tiene, pues el Barça va a tener que citarse con el representante, con el jugador, para decir cuál es su plan, qué está pasando, para que ahora de repente vengan ofertas, o se escuchen ofertas. La entidad catalana, el Barça, va a mantener esas conversaciones, para tomar una decisión, y va a respetar lo que quiera el club, y también va a respetar sobre todo, en cuanto pueda, lo que quiera el futbolista. Pero vamos, que repito, no sé yo hasta qué punto está Pablo Torre para exigir. Sin más, ofertas, por ejemplo, se han trasladado del Celta, del Celta de Vigo. Veremos a ver qué es lo mejor para el chaval, si que se vaya a ceder en primera división, si que continúe en el Barça, o que se rompan los vínculos, no sé, pero es un tema que, no sé, es que tampoco entiendo mucho por qué se ha liado tanto con Pablo Torre, o sea, de verdad, y con todo el cariño y el respeto, de verdad, siempre a la gente que apoya, o sigue, que va a la familia de Pablo Torre. No en Maradona, quiero decir, no hemos fichado Maradona y no está jugando. Tiene por delante a Pedri y a Gaby. Me da a mí la sensación que Pedri y Gaby, algo mejores son. Un pequeño descanso en la capital francesa, antes de reincorporarse al Barça. Hay un montón de futbolistas que, como él, están tomando estos días de vacaciones, y evidentemente, pues, son vacaciones a medias, porque ya tienen que estar pensando, evidentemente, en lo que viene, que no es para nada fácil. Recordad que el Barça ha vuelto al trabajo ya, y que estos internacionales se deberán ir incorporando, en lo que viene siendo la semana que viene, lo más pronto que puedan, para estar disponibles para el derbi, que se disputará contra el español, en el que en la previa ha hablado ya Martin Brakewit. No sé si os acordabais ya que existía Martin Brakewit, hace mucho que no habla y que no habla del Barça. Entonces, pues, oye, ha tenido que aprovechar la oportunidad, evidentemente, para hablar del Barça, y para dejar bastante claro que, bueno, que para él el derbi es de los partidos más importantes de su carrera, y que, bueno, en fin, hay que ganar, el español está ahí para eso, y estamos ahí en cada partido, pero debemos dar un paso más para conseguir las victorias. Hemos empatado demasiados encuentros, yo tengo confianza en ganarle al Barça, porque tenemos buen equipo y buena plantilla. Estoy aquí para ayudar al equipo, y si debo jugar de portero, lo haré. Es lo más importante, puedo actuar donde me pida el entrenador. Bueno, Martin, esperemos que te vaya bien, menos cuando juegues contra el Barça. Me da a mí la sensación que no están muy contentos contigo en el español. Uno de los nombres que más ha sonado es Diogo Balagota, ayer os contaba 4 o 5 cosas, hoy os puedo ampliar la información. Parece ser que el United está a flecos única y exclusivamente de cerrar la renovación de Diogo Dalot, así que este supuesto objetivo del Barça se caería por completo, esta carpeta se cerraría por completo, salvo milagro, y al parecer es que Eric Tenag, que ha seguido muy de cerca su desempeño en Portugal, está muy contento con cómo ha jugado el lateral derecho portugués, y tiene muchas ganas de reincorporarlo a sus filas, de que renueve y sobre todo fundamentarlo en una pieza importante en el once. Así que prácticamente descartado el tema de Diogo Dalot. Y otro que está lejos de descartarse, por sorpresa mía, es Ounagi. Ayer hablamos, el 8, ya le llama a todo el mundo así, el 8 de Marruecos, como le puso Luis Enrique, jugador de 22 años, de los mejores de la Licon en las últimas jornadas, y cuidado también de los mejores en Marruecos. Cuidado ahí, porque el futbolista de Langers podría estar ya, a través de su representante, valorando ciertas ofertas, y por esto es sorpresa, por sorpresa mía, el Barça ha mantenido ahí ese contacto previo, ese interés en saber la situación del futbolista. Como mínimo, interesarse en qué podría estar sucediendo en el entorno del futbolista. Veremos si el Langers pide un precio desorbitado, veremos si el chaval decide no irse, o si irse a otro sitio. Pero el Barça, de momento, ya ha enseñado la patita. Ya está por ahí, sondeando, mirando a ver qué pasa, y teniendo la situación un poco controlada. Cuidado. ¿Qué piensas tú de todo esto? Aquí en los comentarios te leo, como siempre, un buen like, no te cuesta nada, y me ayudas un montón. Y suscríbete, para no perderte nada de lo que subimos diariamente. Por cierto, a todos los que nos siguen también en los directos de lunes y jueves, que sepáis que ayer cerramos una etapa, ya tenemos nueva casa. Y os va a sorprender. Habemos nuevo plato. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!